Buenos días, ¿cómo van? Bien, doctor Chamel, pues ante todo pues agradecerle porque pues usted ya hace parte acá de la familia de la voz de Miquierruita, de la emisora comunitaria de la voz de Miquierruita de Aproleca, la asociación de productores de leche de caldas. Ya hicimos pues como un preámbulo del tema que usted nos va a tratar hoy y nos va a tocar con respecto a lo de Odebrecht. Ya en un momento ya le ponemos en contexto. Vale. Doctor Chamel, muy buenos días. Estamos aquí al aire mientras nos intentamos. Como vean, ha estado mal la señal, le dobló mucho, le sobró un poco las comunicaciones, pero nuevamente desde aquí, desde el occidente de Odebrecht le agradecemos su intervención y también nos felicitamos por esas grandes intervenciones que ha tenido en Cable Noticias, donde usted es uno de los principales panelistas que ha levantado con la verdad, que ha sido tan mirable como usted ha intervenido en el programa. Lastimosamente, obviamente lo han por Chávez y pocas personas tenemos acceso. En toda esa economía vamos a poner aquí los debates que se han dado ahí, porque generalmente caracteriza por, digamos, por los dos sectores políticos que han manejado el país. Los gobiernos que ya han pagado y en la actualidad que son gobiernos totalmente diferentes. Y es el gobierno que está dando y los hechos que lo están demostrando. En este, digamos, en ese orden de ideas, esta semana, profesor, hubo un caso, que era un caso de grave, de indigmas, que son las grabaciones entre dos. Digamos, uno delincuente, porque hay uno ya paciamente condenado, que está grabando a otro delincuente para, digamos, conspirar, y eso no significa que la palabra de los profesores, para tomar el poder con cualquier, preparándose con cualquier clase de recursos. Entonces, es el caso de doble orden, porque la señora directora le tome los precios que ya paralizan. Profesor, explíquenos hoy a los oyentes de los 94.1, ¿qué es el conglomerado Odebrecht? Pues, a ver, no, primero muchísimas gracias por tan generosas palabras, pues, cada quien desde sus trincheras hace lo que puede para poner un granito de arena para mejorar este país. Odebrecht era una constructora de origen brasileño, transnacional, o sea, que tenía negocios en prácticamente toda América Latina, África y otros países. Y Odebrecht, durante la primera década del siglo XXI, 2000-2010, avanzó en muchos países de América Latina a través de sobornos, sobornó muchísimos gobiernos para que le adjudicaran obras de infraestructura gigantescas, como fue acá el caso de la Ruta del Sol en Colombia, para conectar Bogotá con el norte del país. Odebrecht, particularmente, hoy sabemos que, pues, pagó probados por lo menos 6 millones de dólares para que le adjudicaran la Ruta del Sol, pero podemos estar hablando de casi 50 millones de dólares en sobornos para esa adjudicación, entonces todavía falta investigar 44 millones de dólares que no sabemos exactamente en manos de quiénes quedaron. Profesor, es increíble, son unas cifras astronómicas, porque los principios, si alguien mete 44 millones de dólares en sobornos, tiene que sacar mínimo el doble. ¿Y cómo los van a sacar si no es amaneando contratos, si no es amarrando licitaciones, infraestructuras que tenían? Pero, por ejemplo, no sé si la Ruta del Sol se terminó, eso hay que averiguar ese dato, pero, por ejemplo, hoy hay enormes francones para llegar a medirán que en una hora normal, solo hay media de un carro, y van a hacer 100 horas, porque esa vía no se terminó, esa vía creo que estaba calmo de los nubles, y ya deben estar en la mansión por cáncer. Entonces, esas cosas, nosotros desde este pequeño espacio de Odebrecht queremos denunciarlas. Entonces, Odebrecht, la señora, señora... Sí, 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 profesor Chamel, ¿cómo llega Odebrecht, o ese, ese... ¿cómo aparece acá en Colombia? ¿Quién lo trajo? O sea, porque para el ciudadano de a pie, o sea, es algo que no se conocía. No, pues cualquier persona que nos está escuchando puede googlear, y más o menos en el 2004, Marcelo Odebrecht se reúne en Casa de Nariño con el presidente Álvaro Uribe Vélez, y en ese momento, en esa reunión, porque las fotos están en internet, a esa reunión también asistió Andrés Felipe Arias, que en ese momento era el ministro de Agricultura de Álvaro Uribe Vélez, y que después, pues es el responsable de las adjudicaciones de agroingreso seguro a grandes familias de este país. 2004, más o menos en el 2010, ya se adjudica de manera formal la Ruta del Sol a la transnacional Odebrecht, o sea, fueron seis años después, y en medio de eso, pues, digamos, pues Odebrecht avanza, digamos, en su influencia en instituciones como la Agencia Nacional de Infraestructura, el mismo Ministerio de Transportes. Hoy sabemos de esos 6.5 millones de dólares porque el viceministro de Transporte de Álvaro Uribe Vélez, por principio de oportunidad ante la Fiscalía, pues confesó que él fue el que recibió ese dinero, pero pues, como les decía, ahorita todavía hay por lo menos 44 millones de dólares que no sabemos exactamente en qué manos quedaron, pero que la misma Odebrecht, en las investigaciones que ha tenido que enfrentar en otros países, señaló que pagó acá en Colombia. Sabemos de varios congresistas, sobre todo de los partidos, que hoy son de oposición, o sea, congresistas de cambio radical, del partido de la U, del partido liberal, que recibieron coimas de Odebrecht para que se impulsaran sus proyectos en Colombia. Sabemos que la Ruta del Sol fue un proyecto que le adjudicaron a Odebrecht en alianza con Corfi Colombiana, de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Hoy sabemos también que Odebrecht financió de manera irregular las campañas de todos los que en algún momento aspiraron a ser sucesores de Álvaro Uribe Vélez. Estamos hablando de las campañas de Andrés Felipe Arias, de la campaña de Juan Manuel Santos, de la campaña de Óscar Iván Zuluaga, de manera irregular e ilegal. Y también apoyó, hasta donde sabemos, la campaña del mismo Iván Duque. Sabemos también que, pues, Néstor Humberto Martínez, como fiscal general de la nación, usó su poder para evitar que se investigara la responsabilidad de la organización de Luis Carlos Sarmiento Angulo en todo este entramado de corrupción. Y hoy no hay ningún, digamos, responsable de primera línea condenado, más allá de ciertos personajes como de segunda línea. Ejemplo, el presidente de Corfi Colombiana o, ejemplo, el viceministro de Transportes. Pero hoy sabemos también que Óscar Iván Zuluaga sabía de estos sobornos, sabía también de la financiación irregular e ilegal de su campaña y es por eso que hoy de Álvaro Uribe para abajo todos le dan la espalda y, digamos, de manera muy conveniente dicen que fueron engañados. Pero, pues, seguramente las investigaciones van a seguir avanzando. Esto fue algo que se adjudicó en el 2010. Han pasado 13 años y, pues, todavía faltarán desafortunadamente muchísimos años para que la justicia pueda aclararlo todo. Doctor Chávez, ¿quién es un talía de la justicia Arizabaleta que, pues, está tan, o, perdón, han mencionado estos días por los medios de comunicación? Arizabaleta, pues, fue director de Coldeportes y de Envías, ¿sí? y fue destituido por la Procuraduría General de la Nación precisamente, pues, por su responsabilidad en Invías en todo este entramado de corrupción. Arizabaleta es el que hace las grabaciones a Oscar Iván Zuluaga. Ya, entonces, es precisamente también Arizabaleta buscando también un principio de oportunidad en las investigaciones que le están adelantando a él que señala a Oscar Iván Zuluaga y lo echa al agua prácticamente. Años después de haber hecho las grabaciones, ¿no? Esto también tiene que ver con el mismo interés de Arizabaleta y el momento en que las da, ¿no? Entonces, es uno de esos mandos medios que les digo que cayó en medio de este entramado de corrupción, pero todavía falta jalar más hacia arriba de los responsables políticos de todo esto. Por supuesto, Chavín, si estuvimos juntos de tener un presidente en las características de este sector de Oscar Iván Zuluaga, que pues por lo que dicen los abogados que no han visto para ser imputados, eso lo hicimos a manera de introducción, posiblemente los vencimientos de términos lo van a favorecer, ¿no? si está de ahí que pase con la actual fiscalía en cabeza del señor Barbosa, que como usted ya lo dijo se han dedicado a atapar estos senadores de hecho, solo que en el nuevo gobierno pues tenemos la posibilidad de conocer otras cosas. Pero otra cosa que también queríamos decir es que estuvo a punto de ser presidente de un señor que está imputado por la Fiscalía. El presidente de la Liga Anticorrupción está imputado por corrupción del señor Rodolfo Hernández. ¿Qué el gobierno digamos qué puede este gobierno en este momento pues digamos es importante que sea clara por la Fiscalía no se va a aclarar qué otros recursos existen pues para aclarar este tema que está absolutamente grave para nuestro país y encabeza la corrupción al máximo nivel encabezada por quienes dicen que actúan a nombre del pueblo como es la oposición hoy que da derecha y ultraderecha recalcitrante que tanto daño nos han hecho. No pues la verdad yo creo que lo importante ahorita es de parte del gobierno que logren el otro año nombrar un fiscal de confianza un fiscal de confianza no para que haga lo que normalmente han hecho los fiscales que es trabajar para las mafias legales e ilegales sino un fiscal de confianza que se enfrenta directamente a todas estas mafias o sea de confianza estilo lo que es hoy el ministro de defensa Iván Velásquez que es precisamente por eso que lo están atacando desde la revista semana porque la fiscalía pues tiene muchísimo poder también y es por eso que es necesario que le pongan a la cabeza de la fiscalía un personaje que pueda adelantar todas estas investigaciones que de manera tan complicada han avanzado en estos años si entonces pero eso va a ser hasta el otro año por ahora pues lo que queda seguramente es realmente yo creo que es importante que la ciudadanía siga digamos impulsando este proceso de cambio ya en las regiones entonces en las elecciones regionales que se van a dar en pocos meses pues evitar que haya una remontada de todas estas organizaciones mafiosas sobre todo en los espacios regionales y con esa fuerza pues al gobierno le va a quedar un poquito más sencillo poder seguir adelantando todos estos procesos no solo de investigación de corrupción del pasado sino también de cambio de nuestra realidad Profesor Chamel ¿qué otros países fueron tocados con COVID mínimas por parte de Odebrecht? por ejemplo en Perú varios presidentes uno de hecho se suicidó antes de ser capturado por haber estado involucrado en este proceso por ejemplo en Ecuador también digamos hay investigaciones abiertas por ejemplo también en Centroamérica también hay varios países digamos involucrados Brasil pues esto surge en Brasil y en Brasil el actual presidente digamos estuvo investigado estuvo investigado pero pues al final logró demostrar su inocencia pero hubo muchos funcionarios del partido del presidente que si están condenados prácticamente pues unos diez países de América Latina tuvieron algo que ver con estos intereses de Odebrecht y el y el y el mouse operandi siempre ha sido el mismo como llega les adjudicaron los proyectos precisamente porque Odebrecht pagó COIMAS para que les dieran los contratos hasta donde yo sé no ya no hace presencia en Colombia los contratos que tenía adjudicados les fueron retirados pero hasta donde yo sé no ya no hace presencia en Colombia ¿Qué papel cumple en el informado de corrupción Alexander Vega el entonces registrador nacional profesor Chami? Alexander Vega no ahí si me corcha no sabría decirle exactamente el papel que que cumple ahí en el entramado de Odebrecht bueno son muchas personas que están aquí involucradas principalmente están señores de García y que es aspirante al senado también por el centro democrático dos dos candidato presidencial Oscar y por supuesto si no se le dicen los términos para salir va a salir de Odebrecht de Odebrecht culpable que no lo condenen por otra razón es diferente pero pues son escándalos que nos siguen nos siguen afectando mucho o sea el dinero si entró a la campaña ¿verdad? el dinero ¿cierto? si aquí revisando rápidamente pues no yo no había escuchado los audios de Oscar Iván Zuluaga completos pero lo que estoy revisando acá es que Oscar Iván Zuluaga en los audios acusa Alexander Vega de que él conocía de aparentemente ciertos acuerdos que se habían hecho para no investigar estas financiaciones ilegales a las campañas y pues hasta ahora lo que ha hecho Alexander Vega es desmentir esta afirmación que Zuluaga hacen los audios pero pues le tocará a Alexander Vega demostrar que eso es así que él realmente no lo conocía ahora a propósito de su otra pregunta pues realmente lo que pasó es que Odebrecht financió de manera ilegal ambas campañas la de Santos y la de Zuluaga y eso está demostrado e ilegales que con su dinero se violaron los topes digamos legales del dinero que se puede usar legalmente en estas campañas y fue un dinero que no se reportó en el caso de Santos pues el director de la campaña pues está condenado en el caso de Zuluaga lo que aparentemente va a pasar es que Zuluaga se va a echar toda la culpa porque el director de la campaña de Zuluaga era el hijo de Oscar Iván Zuluaga entonces todo parece indicar que Oscar Iván Zuluaga va a asumir toda la responsabilidad entonces muy probablemente va a terminar siendo imputado y capturado en próximas semanas profesor Chamel sabemos por los medios de comunicación que Iván Duque también se reunió con Odebrecht en Brasil si porque en la campaña de Oscar Iván Zuluaga en 2014 Iván Duque estaba haciendo campaña al Congreso de la República y hacía parte como del equipo de Zuluaga presidente entonces hay reuniones que tuvo Oscar Iván Zuluaga con altos funcionarios de Odebrecht en Brasil en donde Iván Duque participó pero lo que dice Iván Duque es que cuando se hablaron de temas ilegales él estaba aparentemente en el baño y esa es la excusa que da el hoy expresidente pero pues eso tiene que ser investigado el problema es que nueva pero pues eso tiene que ser investigado el problema es que nuevamente caemos en que tiene que ser investigado por la fiscalía y por la rama judicial y eso son investigaciones muy lentas profesor chanel con los buenos días pasando otro tema profesor chanel el gobierno nacional está en negociaciones con la guerrilla del ELN que ha decretado un cese al fuego por algunos meses usted que opina de esta situación que se está dando para que algún día este país que tanta violencia ha sufrido por fin pueda respirar mal pues primero es que yo creo que hay que entender que es una negociación muy diferente a la que se dio con las FARC hay que entender que este gobierno tiene el interés y el objetivo de no solo negociar con el ELN sino negociar con todas las organizaciones criminales que hacen presencia en el territorio colombiano y que no son todas iguales o sea no es lo mismo el clan del golfo que es una organización paramilitar a el ELN que es la última guerrilla que queda en Colombia y la guerra no es la misma o sea la guerra que hay hoy en Colombia no es igual a la que había solo hace algunos años a pesar de eso y a pesar y en contra vida de muchas opiniones yo si creo que esta negociación va muy avanzada o sea es la primera vez que el ELN en su historia pacta con el estado colombiano un cese bilateral tan largo que muy probablemente si no ocurre nada extraordinario se va a prorrogar durante todo el 2024 y eso es algo positivo para el país hay que entender también que hasta hoy ya está pactada prácticamente la mitad de la agenda ahora se tiene que desarrollar eso que ya está pactado y muy seguramente se va a desarrollar durante lo que queda el 2023 y lo que queda el 2024 y yo también creo que a pesar de lo que se dice mediáticamente ambas partes son lo suficientemente inteligentes para entender que solo tienen hasta el 2025 para sacar esto adelante y entonces es necesario que lleguen acuerdos definitivos e irreversibles antes de que empiece la campaña presidencial para el 2026 y yo creo que lo entienden y están trabajando para que eso se logre si profesor pues ante todo le agradecemos ese espacio ese tiempo que usted nos brinda y ese tema pues de de la paz de lo del ELN pues sería un tema para que lo tratáramos en otra en otro espacio de la voz del pueblo profesor su conclusión con respecto al tema de Odebrecht y ya pues agradecerle muchísimas gracias profesor no yo creo que es importante poner el foco también en la responsabilidad de la organización Luis Carlos Sarmiento Angulo de su empresa Corficolombiana y de Episol que era la firma de la Corficolombiana que tenía el 30% de la concesión de la Ruta del Sol hay investigaciones abiertas que señalan a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez el hijo de Sarmiento Angulo que es el hoy presidente del grupo Aval que lo señalan como que conocía estas coimas y que sabía que Odebrecht había dado estas coimas y es señalado por funcionarios de Corficolombiana que hoy están condenados y es importante ¿por qué? pues por la posición que tiene el grupo Aval hoy en la economía colombiana y eso es algo que las autoridades no están investigando con suficiente contundencia pero que algunos medios alternativos sí están adelantando esas investigaciones sí profesor pues ante todo muchísimas gracias profesor Chamén usted sabe que siempre le vamos a reiterar que algún día venga al municipio de Caldas nos visite conozca las instalaciones de la Emisora Comunitaria la Ode Miterrica de la Asociación de Productores de Leche de Caldas y muchísimas gracias profesor por todos sus conceptos felicitaciones lo reiteramos desde los estudios de los 94.1 por el trabajo que usted ha venido realizando pues a favor de toda de los más vulnerables muchas gracias profesor no muchísimas gracias a ustedes nuevamente y como siempre mientras logremos sacar el tiempo podemos seguir conversando de todos estos temas bueno lo mismo un comentario del corto de politólogo Chamel Silva y chamele 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 Gracias.